Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 15 de diciembre. La dictadura arremetió contra un grupo de presos políticos que iniciaron una huelga de hambre, entonaron el himno nacional y otras canciones nicaragüenses en la cárcel a Modelo. La organización Grupo Secuestrados Políticos Unidos denunció que las autoridades penitenciarias confinaron a siete de ellos a celdas de máxima seguridad, a otro lo golpearon salvajemente, mientras un contingente de 300 antimotines intervino en la cárcel para poner el orden. La exrea política Ana Margarita Vigil denunció que el régimen mantiene aislados en celdas empernadas de 2 por 3 metros al tiktoker preso político Giovanni López Acevedo, al ciudadano Abdul Montoya Vivas de 65 años, a Sergio Catarino Castilblanco de 37, Eduvín Sebastián Bermúdez de 61 y una persona no identificada. Todos fueron castigados por demandar sus derechos. La protesta inició en demanda de mejor alimentación, respeto a sus horas de descanso nocturno porque los custodios golpean las verjas impidiéndoles dormir. También solicitan salidas con más frecuencia a Patio Sol, un trato más humano de parte de los custodios y el ingreso de material de lectura. Lea los detalles en Confidencial.digital. Daniel Ortega volvió a otorgar plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para que actúe en representación del régimen, esta vez para suscribir cuatro acuerdos de cooperación en materia cultural entre Rusia y Nicaragua, hechos que analistas políticos señalan como el elegido de la sucesión dinástica. Oficialmente, Laureano es asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial del presidente de Nicaragua para los asuntos con Rusia. Pero el pasado 2 de diciembre se estrenó como representante especial del secretario general del FSLN durante un encuentro con una delegación del Partido Comunista de China, cargo que únicamente ha ocupado su padre. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió en rehenes a los servidores públicos al someterlos a una mayor vigilancia política y control partidario desde 2018. En nuestro canal de YouTube te recomendamos un video especial en el que te contamos en detalles sobre las 10 violaciones del FSLN en contra de los derechos y la dignidad de los trabajadores del Estado en Nicaragua. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.